Una tragedia es la que vivió una familia en Puebla, pues luego de que los padres de familia llevaran a su hija de cuatro años al dentista, la menor murió, mientras era atendida en el municipio de Amoso. De acuerdo con la información, la pequeña habría presentado dolor en una muela, por lo que sus papás decidieron llevarla a un dentista. Enseguida, el doctor, acompañado de su padre anestesiólogo, les pidió que se retiraran para poder hacer su trabajo. No obstante, momento después, los papás notaron que algo inusual pasaba. Posteriormente, los dentistas salieron para indicarles que a la niña se le había aplicado anestesia, y luego todo se complicó, ya que la menor estaba inconsciente, por lo que solicitaron una ambulancia y fue trasladada a un centro médico, pero lamentablemente la menor ya no contaba con signos vitales. Ante esto, los padres acudieron a la fiscalía a levantar una denuncia contra los dentistas por asesinato. Uno de ellos fue identificado como Oscar G. R., mientras que de su padre no han dado información. Ambos se encuentran prófugos de la justicia. El caso llegó hasta oídos del gobernador del estado, Miguel Barbosa, y aseguró que intervendrá en el caso, que será tratado como negligencia. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.